El mismo domingo que resucitó Jesús, dos de los discípulos iban caminando a un pueblo que se llamaba Emmaus, que estaba a unos 10 kilómetros de Jerusalén. Y en el camino hablaban de lo que había pasado en esos días. ¿Viste lo que pasó en Jerusalén? Yo la verdad que no quiero ni ponerme a pensar. Mientras charlaban y discutían, el mismo Jesús se les acercó y empezó a caminar con ellos. Pero no lo reconocieron, porque había algo como que les tapaba los ojos. ¿Cómo están, muchachos? Y acá estamos, más o menos. Un poco tristes, te voy a decir la verdad. Me pareció de verlos tristes. Ellos se pararon allí con cara triste y uno de los dos, Cleofás, le contestó. Vos debés ser el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que pasó acá en los últimos días. ¿Y qué fue lo que pasó? Y lo de Jesús, el nazareno. ¿No te enteraste? Fue un profeta muy poderoso, por los milagros que hacía y por las palabras que tenía, delante de Dios y todo el pueblo. Y cómo los sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron. Lo entregaron para que fuera condenado a muerte y lo mataron en una cruz. Nosotros esperábamos que Él librara a Israel, nuestra nación. Pero ya pasaron tres días que pasó todo esto y nada. Bueno, algunas mujeres que están con nosotros nos vinieron con cosas raras. Porque fueron de madrugada a la tumba de Jesús y no encontraron nada. No estaba el cuerpo de Jesús. Y volvieron diciendo que se les había aparecido unos ángeles. Que le dijeron, escuchá esto, que Jesús está vivo. Algunos de los nuestros fueron a ver. Y sí, encontraron todo como habían dicho las mujeres. Pero a Jesús no lo vieron. Se nos está haciendo largo el camino, muchachos, ¿eh? Y un poco sí. ¿Estás cansado? Y un poquito que me cuesta que sean tan duros para entender lo que pasó. ¿No? Como les cuesta entender lo que anunciaron los profetas. ¿Ustedes leyeron la palabra de los profetas? Eh, sí, la verdad es que un poco hemos leído. ¿Y vos lo leíste? Eh, algunas cosas me parece que me salteé, pero casi todo. Bueno, porque ahí acaso nos dice que el Mesías tenía que resucitar al tercer día. Y les fue explicando todo lo que decía la Biblia sobre él. Empezando por los libros de Moisés, el Pentateuco y siguiendo con todos los profetas. ¡Uf! ¡Ni una piedra para sentarse en el camino! ¡Y qué cambiado que está el barrio! ¡Ché! ¿Vos pensás que voy a encontrar algún lugar para comprarme una maquinita para afeitarme? Cuando llegaron cerca del pueblo, Jesús amagó seguir de largo. Entonces, ellos empezaron a decirle... Quedate con nosotros, porque ya es tarde y está oscureciendo. Bueno, muchachos, iba a seguir, pero me quedo con ustedes. Él aceptó, entró al pueblo y se quedó con ellos. Cuando estaban a la mesa, Jesús agarró el pan, lo bendijo, lo partió y le dio un pedazo a cada uno. En ese momento, se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Pero Jesús ya había desaparecido. Yo te dije que le veía cara conocida. ¡Es Jesús! ¡Resucitó! ¡Está vivo! Claro, no ardía paso nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras. Y salieron más que rápido para Jerusalén, donde encontraron reunidos a los apóstoles y a los demás que estaban con ellos, que decían entusiasmados. ¡Era cierto! ¡Era cierto! Jesús resucitó. Jesús resucitó. ¡Pedro lo vio! ¡Pedro lo vio! Entonces, ellos también contaron lo que les había pasado cuando iban a Emmaús y cómo lo habían reconocido en el momento de partir el pan. ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, Caterina! ¿Cómo estás? ¡Hola, amigo! ¡Hola, Padre! ¡Alguien con tenente! Porque si los discípulos conocían a Jesús, ¿no los reconocieron cuando iba con ellos caminando? ¡Qué buena pregunta, Caterina! Por ahí los chicos, no sé, chicos, ¿se acuerdan que Jesús podía entrar donde estaban los discípulos, aunque tuvieran las puertas cerradas? ¿Pasaba a través de las puertas? ¿Sí? Sí, porque necesitó su cuerpo, puede hacer cosas que antes no podía. Exactamente. Su cuerpo no está igual que antes. Por eso, los ojos de la cara no les permiten reconocerlo. Van a necesitar algo más. ¿Se les ocurre qué puede ser? Los discípulos ya saben que Jesús no está sepulcro, pero siguen tristes porque no creen que ha resucitado y que ahora sigue arriba, con una vida mejor que la de antes. Entonces, amigos, ¿qué les hace falta para creer? Jesús les va a ayudar. Él se sienta a la mesa con ellos, toma el pan, pronuncia la bendición, los parte y se los va dando. Esto se parece mucho a lo que hizo Jesús en la última cena. Exactamente, es así. Eso mismo hizo cuando dijo, este es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en conmemoración mía. ¿Crees que Jesús haya volvido a decir estas palabras? Sabés que es muy probable, porque gracias a esto se les abrieron los ojos y lo reconocieron. ¿Vos crees que antes tenían los ojos cerrados? Yo creo que no eran los ojos de la cara los que tenían cerrados, porque se hubieran chocado con todo, con las piedras, con los árboles, sino que eran los ojos de la fe. ¿Por qué? Eso era lo que les faltaba, fe. Por fin, cuando Jesús parte el pan y se los da. Abra sus ojos de la fe y lo reconoce. Exactamente, ¿han visto que eso es lo mismo que sucede en cada misa? ¿De verdad? Sí, primero se lee en las escrituras, la Biblia. Ah, sí, son las primeras lecturas, el Salmo, la segunda lectura y el Evangelio. Y luego, ¿cómo está tu fe? ¿Por qué? Porque la vamos a necesitar. ¡Grande! Así me gusta, perfecto, porque con nuestros ojos de la cara vemos al sacerdote, al Padre Luis o al Padre Gustavo acercarse al altar. Pero con nuestros ojos de la fe, ¿quién es el sacerdote? Es Jesús. Exactamente, toma el pan y dice, este es mi cuerpo que se entrega por ustedes, hagan esto en conmemoración mía. Jesús. Jesús se hace alimento para entrar en nuestras vidas y comunicarle a su propia vida. ¡Qué increíble, ¿no? ¡Qué increíble! Sí, y como a los discípulos, Jesús también a nosotros nos abre los ojos de la fe. Y sentimos que nuestro corazón arde. Sí, Caterina, porque las palabras de Jesús son palabras de Dios que llenan el corazón de alegría y de paz. Y parece como fuego en el corazón. Entonces nosotros también tenemos que llevar la buena noticia a todos. ¡Es verdad! ¡Jesús ha resucitado! Ha resucitado. ¿Y a quién se la vamos a llevar? ¿A los que estén tristes? Vamos a decirle a los que están tristes. ¡Jesús ha resucitado! Muy bien, ¿y a los que tienen miedo? ¡Jesús ha resucitado! ¿Y a los que están desesperados? ¡Jesús ha resucitado! ¿Y a los que no tienen paz? ¡Jesús ha resucitado! ¡Gracias, Padre! ¡Ya entendí todo! Estoy ansiosa por recibir a Jesús en la comunión y que abra también mi corazón. Gracias, Caterina. Un abrazo grande para vos, un abrazo grande para todos los chicos. Prontito, si Dios quiere, nos vamos a volver a encontrar acá en el templo, en la casa de Jesús, para que se abran los ojos de la fe y podamos recibirlo en nuestro corazón. Que Dios los bendiga a todos. Un cariño grande, gracias, Caterina, y un cariño a todos los chicos y las familias. ¡Chao! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!